Buenos días, ¿cómo están? Bueno, comenzamos una semana con una luna en acuario. La luna genia, la luna optimista, una luna que nos hace o nos invita a salir con amigos, a encontrarnos con otras personas y Aries es eso, lo social excelente para vos en el día de hoy. Tu carta es el caballero de varas que tiene que ver con conquistar nuevos territorios. Vas a tener mucha fuerza o mucha voluntad para ir en búsqueda de algo nuevo, que puede ser un nuevo trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa con Tauro? Una alunación de logros, buen momento para hacer una evaluación. Tal vez te estén evaluando en tu trabajo o tal vez te estén evaluando en tu relación. Y tu carta que es el Rey de Oros asegura que todo lo económico va a estar como vos querés o vos necesitas. El Rey de Oro pone las cosas en su lugar y realmente te da mucha, mucha, mucha estabilidad. ¿Qué pasa con Géminis? Una alunación de aire, por lo tanto te va a dar de alguna manera un respiro. Vas a sentir que las cosas comienzan a estar bien y empezás a planificar un viaje. La carta es la carta de la fuerza, también la podríamos llamar la carta de la tolerancia. Hoy no podés decir todo lo que vos tenés ganas, entonces hay que tener como que soportar un poquito. La alunación va a estar muy bien por el lado profesional, pero de repente la luna hace que vos tengas que soportar cosas que hoy no querés soportar. ¿Qué pasa con Cáncer? La suerte, las oportunidades, pueden ser los juegos de azar si es que te gustan o estar muy atento a esos mensajes que podés recibir porque hoy hay un mensaje que te puede dibujar una sonrisa. Tu carta es el 6 de oros, el 6 de oros es el éxito económico, es la retribución por aquello que vos invertiste. De repente invertiste tiempo en hacer algo y hoy recibís la retribución económica. ¿Qué pasa con Leo? Excelente momento porque realmente vas a sentir que todo el mundo te observa. Hoy estás como en el ojo del volcán, todo el mundo te está mirando y tu carta es el 2 de copas que habla del amor. O sea, hay una retribución en el amor, hay un amor que es compartido y que a vos te hace sentir súper cómodo realmente. ¿Qué pasa con Virgo? Vas a estar limitado, cansado, con responsabilidad, es probable que la salud de repente no te esté acompañando y tu carta es la Reina de Varas que está diciendo que todo va a estar bien a nivel laboral. Hay un crecimiento laboral por el cual vos podés arriesgar y ese riesgo que vas a correr en lo laboral, podés correrlo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con Libra? Una alumnación que de alguna manera es excelente para el romance, para la conquista, para la creatividad. Hoy se te ocurren cosas que son geniales. Entonces tener la libretita, como les digo siempre, para anotar las cosas que vos necesitás. Tu carta, el 9 de Varas, cansancio. El 9 de Varas es un cansancio lindo porque es un cansancio que dice, bueno, estoy trabajando, estoy haciendo cosas y realmente lo que estoy haciendo está bueno. Entonces, si estamos cansados, Libra, nos aguantamos. ¿Qué pasa con Escorpio? El día de hoy una alumnación que afecta directamente tu casa, tu espacio laboral, ese espacio que vas ocupando en cada lugar en el que vos te moves y tu carta es la Rueda de la Fortuna, hay cambios. Entonces estos cambios nunca dependen de vos, son los cambios que vienen como del exterior, vienen de afuera de vos. Entonces puede ser que los cambios que hoy sucedan, tú no lo estés verdaderamente esperando. ¿Qué pasa con Sagitario? La luna de la comunicación, de la venta, de los exámenes, de pruebas, de viajes, de comunicarse con los otros, de vender. Si tenés algo para vender, véndelo hoy. Tu carta es el caballero de copas y está hablando de alguien que se anima a hablarte de sentimientos. Es la propuesta amorosa, alguien de alguna manera viene a hablarte de sentimientos. ¿Qué pasa con Capricornio? Esta alumnación afecta directamente tu economía, tu plata y tenés que estar como muy atento a la plata. Y tu carta es el 5 de copas que está hablando de una decepción, te vas a decepcionar de alguien. Yo no pondría tantas expectativas en esto, porque realmente esta alumnación es directamente económica. Y uno no puede entreverar la plata con las emociones porque si no vamos fritos. Entonces se trata de ponerte triste por lo que verdaderamente uno se tiene que poner triste. ¿Qué pasa con Acuario? Una alumnación que la luna te visita, entonces te da una fortaleza, una vitalidad, un optimismo, ganas de comenzar y de alguna manera de seguir adelante. Tu carta, maravilla. El 10 de oros, la casa, el perrito, está todo bien. Está todo como vos necesitás. O sea, disfruta de este momento. Sin embargo, Pisces, esta luna no te es muy favorable porque vas a sentir que todo está como en tu contra. No es así, pero vos lo vas a sentir así, por más que yo te diga que no. Tu carta es el as de espadas. Se te ocurre una idea que es brillante y es buena y hay que ponerla en práctica, a pesar de que emocionalmente estás como muy nublado. No estás viendo las posibilidades, no estás viendo las respuestas de lo que en definitiva estás necesitando. Si ahora vos mandás Júpiter al 50-04, yo te mando las predicciones de Júpiter, el gran benefactor, a tu celular, más los tres números de la suerte. Ustedes siguen con Medio Uruguay y yo les digo hasta mañana.